Fue bárbaro, aparte estaba Mari, estaba feliz porque estaba Marisa, si no no me animaba, ella me dijo dale María, ella iba a desfilar y bueno, me convenció y lo hicimos y me divertí. Y después de esta experiencia, ¿te gustaría seguir? No, no es para mí, para nada, no, 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 me divertí un día pero no. ¿Qué vas a hacer este año a nivel laboral? ¿Dónde te vamos a ver? ¿Dónde vas a aparecer? Mira, todavía, ahora en febrero llevo a Buenos Aires y arreglo o con un canal o con otro, por eso no quiero decir nada, vamos a ver, pero en algún lado me van a ver, todavía me van a tener que aguantar. Mara, ¿y este año cómo lo evaluás? Bueno, el año pasado, el que pasó a nivel... Bueno, siempre evalúo los años buenos porque aunque te pasen cosas feas, siempre hay que dar las vueltas y usarlas para avanzar y para crecer y pasarla bien, así que... Tengo el chicle, perdón. Este, así que todo lo veo como algo bueno, digamos, en el momento, por ahí decís, ay, qué bajón esto que me está pasando, pero después pasa el tiempo y decís, ah, por algo me pasó, no es malo. Así que siempre evalúo los años buenos. María, a nivel sentimental, estuviste un tiempito separada de Guillermo, volvieron, ¿qué pasa? Estamos bien, sí. ¿Se extrañaban mucho? Sí, así que aquí estamos. ¿Y tu hija cómo está? ¿Bien? Está bien, está bien. Ahora, en este momento, está con Juan Ignacio, el hijo de Marisa. ¿Cómo es la relación entre los tres? De pronto, Catalina, vos, Guillermo, ¿cómo se da eso? Bien, sí, se da muy natural. Hace dos años que lo conoce a Guillermo, así que... Con todo lo que tiene, ¿no? Que por ahí un celor, pero tranquilo, bien. Con todo lo que tiene, ¿no?